Agarra a tu parejero, no la suelte, póngase a bailar, síguele bailando muchachones Vamos a ir viendo un ritmo bonito para todos ustedes con cariño Ahí para mis amigos del Distrito Federal Ahora ya están, miren los medias se fueron allá arribita Ahora los primos siguen achileando Para mis amigos de Rancho Viejo, dice ¡Vámonos mi viejo, dice! Y con eso de la gripa, ahí les va No me quiero bañar, no me quiero mojar, porque ya me pego la gripa Poquito por aquí, poquito por allá, el catarro se me quita Me queréis quitar, no me voy a dejar, porque ya me pego la gripa El limón un collar que me ponga, no más, yo no quiero felicidad Ay, 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 me pego la gripa, el catarro se me quita Yo quería echarme una escurita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pego la gripa, el catarro se me quita Ay, 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 me pego la gripa, que me traiga una escurita Ay, 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 me pego la gripa, el doctor se toma a mí Ay, 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 me pego la gripa, que me quita la cervecita No me quiero bañar, no me quiero mojar, porque ya me pego la gripa Poquito por aquí, poquito por allá, el catarro se me quita Me queréis quita, no me voy a dejar, porque ya me pego la gripa De limón un collar que me ponga, no más, yo no quiero felicidad Ay, 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 me pego la gripa, el catarro se me quita Yo quería echarme una escurita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pego la gripa, el catarro se me quita Ay, 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 me pego la gripa, que me traiga una escurita Ay, 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 me pego la gripa, el doctor se toma a mí Ay, 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 me pego la gripa, me quitaron un cervecita Ay, 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 me pego la gripa, el catarro no se me quita Ay, 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 me pego la gripa, que me traiga una escurita Ay, 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 me pego la gripa, el doctor se toma a mí Ay, 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 me pego la gripa, me quitaron la cervecita Bueno, pues, ¿sabes cómo eres tú? Ahí estamos, abrimos, ahí estamos, ahí estamos Bueno, saludanos, allá, a mi amigazo, allá en el empresario Porque allá pasó mi gente bonita Para todos los organizadores con cariño Y para todos los que ponen su carita de arena, que son ustedes Vámonos, esto dice Brimito, con cariñito ¡Hombrado, dice! ¡Hombrado, dice! ¡Hombrado, dice! Todo y su peso del joybo Y si son huesitos órganos a美, ay! ¡Hombrado, dice! ¡Hombrado, dice! ¡Hombrado, dice! ¡Hombrado, dice! de piedras y quedarme con sus ciegas, quisiera que mi suegra se poniera lagartiga, para la de piedras y quedarme con sus ciegas, quisiera eso me gusta, eso me encanta todo el peso del gol, como quisiera que mi suegra se volviera a un barlero, para darle muchas vueltas y mirarle el agujero, como quisiera que mi suegra se volviera a un barlero, para darle muchas vueltas y mirarle el agujero, como quisiera eso me gusta, eso me encanta todo el peso del gol. Yo camino como el chino y miro con discípulos, los dos pechos con el pecho y calculo con el duro, yo quisiera eso me gusta, eso me encanta todo el peso del gol. Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salga, primero me das un beso y después me das gracias, esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salga, primero me das un beso y después me das gracias. yo quisiera eso me gusta, eso me encanta todo el peso del gol. los faraones del norte Un beso y esta, lo sabré mi papito, como somos hijos, vamos despegando un saludito especiales. Consegue la� ese padre y vamos a seguir por alla. ¡Gracias!